...con una importante votación, más de 2.000 preferencias, el premio recayó en el talentoso volante y goleador de nacionalidad argentina y caramela de corazón, José Luis Pepe Díaz. ...y además de la 10 en la escala, 3 minutos importantes, Mundo Roino, César Roque, Juan Ángel Torres y Claudio Naikin Saimi. Felicitaciones a quien fuera elegido como el mejor jugador del 2006 por este importante número de ministros, ya que a través de internet demuestran la pasión por cobreroa.